La color de esperanza, que para el futuro, con el corazón Así que, para mí fue espectacular Saludos a Carolina Lizarra ¿Cómo se va? Y ella teje de todo De todo teje ella Pero hubiese firmado Pido que los que estamos acá y por los que no están Aquí conectemos con el sentido de la vida ¡Gracias!